Música A todos ustedes que me hacen favor de recibir estos servicios. Yo estoy agradecida con ustedes, con cada lugar, con cada región, porque me permiten servirles. Gracias por engalanar nuestra jornada de salud. Con su servidor y el equipo de Iscocla, quédate en tus propuestas para trabajar en conjunto, porque juntos hace mucho, usted cuente con Iscocla. Gracias Maestra Lorena. ¡El Iscocla está contigo! Gracias, yo con ustedes. Gracias. Gracias.